Ya estamos llegando al final de este homenaje póstumo que le estamos rindiendo a la, tal vez mejor cantante que hayamos tenido en Colombia, Matilde Díaz, con motivo de conmemorarse los 100 años de su natalicio. Bueno, ya vamos a hablar de algo muy triste para cerrar, entonces maestro, resumidamente ya pues el ocaso, ella venía como al parecer, no sé, con achaques de salud, dicen que fue un cáncer, no sé, ¿cómo fue ella? A ella le había sido decretado cáncer, no estoy seguro pero creo que cáncer en el útero, se curó, le pregunté a Plinio Guzmán y ella, ¿cómo se curó ella? Voluntad de Dios, está completamente curado, se hizo una misa, se hizo una acción de gracia, me invitaron, yo fui, ahí hay unas fotografías que no tuve, se me olvidó mostrártelas, ahí las tengo, donde está Plinio Guzmán, está todo mundo, puede ir celebrando. Cuando de pronto, bueno, yo me estaba convencido de que, de que ya la misa había desaparecido. Cuando en cierta ocasión hay un concierto en el gimnasio moderno, yo fui con Rosny, por cierto pues cantó Matilde Díaz y Gloria María, y Matilde Díaz llamó a Rosny para que la acompañara, allá ante el público, ¿no? Que acompañara, cantara con ella, ¿no? Y me sorprendió que Gloria María dijera ante el público, yo sé, nosotros sabemos que mi madre tiene cáncer, sabía que había revivido, pues, y así, estuvieron aquí un año antes de morir. Eso les iba a preguntar, Matilde Díaz, tengo entendido que, bueno, usted tiene unos videos, visitó aquí, en su casa, ¿cómo fue, rápidamente, esa amistad, esa relación? Bueno, esto, esto es como que pertenece a un poco de intimidad, me parece que ella había peleado con, con Alberto Lleras. Ah, sí. Sí, pero, pero, pareja de hogar, de esa. Sí, pareja de esas. Y entonces me llamó, que si podía venir acá y tal, y eso por qué, y dice, no, no, después te cuento, aquí tengo un problema aquí con Alberto Lleras, pero, bueno, cosas de parejas. Un año después vinieron para el, para diciembre, entonces yo los, yo los invité, porque yo quería que ella me cantara, se hacen buñuelos, se hacen, todo, ¿qué? Hacen buñuelos, se hacen latillas, entonces vino con Alberto Lleras aquí. Ah, sí, 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 como no. ¿Qué? Entonces Miriam preparó unos buñuelos, prepararon latillas, entonces cuando llegó Alberto era Miriam, no, yo, nomás, yo tengo un compromiso, tal, que aquí voy a estar media hora, media hora, como tres horas estuve aquí hasta que terminó los buñuelos y las latillas y todo eso, ¿sí? Entonces le digo yo, yo estuve ahí recopilando la música de Lucho Hermúdez y he recopilado 150, 150, ¿no? discos y me faltan más. Entonces queda, se quedó callado, 150 discos de Lucho Hermúdez y todavía disquelefantos en más. Bueno amigos, sí, lamentablemente, bueno, sí, cosa de Dios ya falleció. El día 2 de marzo de, en el año 2002, marzo, 8 de marzo, el día de la mujer. El día 2 de marzo, sí, el 2002 falleció. Sí, bueno, pero en todo caso nos dejó un gran legado. Bueno amigos, finalmente pues Dios llamó a la maestra Matilde Díaz a su reino, esto fue el día 8 de marzo del año 2002, justo cuando se celebraba o se conmemoraba o se conmemora esa fecha el Día Internacional de la Mujer. Pero, sin duda, pues nos dejó un gran legado, pues una de las artistas inolvidables de Colombia. Hoy hemos querido rendirle este homenaje, humildemente, pues por los hermanos Portasio, Portasio Fontalbo, quienes tuvieron la oportunidad de ser. Yo, públicamente, bueno, y lo digo y se lo he dicho a Gloria, me dolió no haberla entrevistado porque para mí es mi cantante favorita. Maestro, ya para cerrar, ¿qué reflexión nos deja la vida y obra de Matilde Díaz? ¿Qué podemos destacar de ella en dos minutos? Para mí, personalmente, me parece, la endiozaron mucho. ¿La endiozaron mucho? ¿Qué quiere decir eso? Tanto que cuando estaba celebrando los 50 años, parece que estaba presentando en unicentro, y llega una señora con su esposo viejo, canoso, y dice, mi hija, vaya, salude a la gran Matilde Díaz, vaya, vaya, salude. Sí. Eso me impresionó bastante. Pero es que era un personaje, maestro. Eso se me quedó grabado. No, pero... Es decir, que usted va a saludar, no a cualquier persona, va a saludar a una diosa. Yo lo hubiera conocido en persona, lo hubiera, hasta besos lo hubiera dado yo. No, es que eso, amigos, esto fue la mejor, escuchar a Matilde Díaz en todos los géneros, esa afinación, ese sentimiento, yo no sé. En el canto tenía un dejo que era únicamente de ella. Total, total. A mí, cuando estaba, cuando yo no me la conocía con ella, sino que la estaban presentando. Entonces, dijo, por ejemplo, que estaba encastando, y en un dejo de eso, se me salieron las danas. Vea, bueno. Maestro Rosny, entonces, ¿qué nos deja Matilde Díaz en el legado de la música en Colombia? No, un valor tremendo que yo me sentía cuando asistía a sus presentaciones, me ponía un poco nervioso, porque ella me hacía subir al escenario para que cantara a dos voces con ella. Entonces, eso me quedó con mucha impresión y a la vez el valor que le daba ella a su amistad y el valor que le daba a la música. Me había conocido por intermedio de José, y entonces se daba cuenta que iba a salir bien invitándome, ¿no? Entonces, tengo ese recuerdo musical grande de valorar la música y de valorar a las personas. Bueno, ya para cerrar, yo le comenté, hace pocos días estuvimos acá en una tertulia, el maestro José, yo les dije a ellos, oiga, ¿qué vamos a hacer? Y ellos me recordaron que se conmemoran los 100 años del natalicio. Entonces, yo llamé al director de la orquesta, el maestro Lucho Bermúdez, Tomás Benítez, le comenté que nosotros estábamos interesados en que esta fecha no pasara desapercibida. Entonces, él le comentó a Patricia Bermúdez, la hija del maestro Lucho, y ella me llamó a mí, hablamos como una hora, al parecer, todavía no es seguro, pero ya van a hacer algún evento, algún evento para recordar, pues, saltar la vida y obra de esta gran cantante. No sé si es en Galería Café Libro u otro teatro, no sé dónde se va. En todo caso, pues, este ejercicio que acabamos de hacer es para no olvidar que 100 años de una gran artista que nos dejó, no sé, huellas en la música colombiana. Así que, Matilde Díaz, la única por siempre. Maestro José, para cerrar, si alguien quiere adquirir este ejemplar, ¿dónde lo puede contactar usted? ¿Cómo es su correo? Que me escriba a José Portacio, con doble C, arroba, hotmail.com. Ok, amigos, voy a repetir. Si quieren adquirir este texto, le escriben al maestro José, al correo, joseportacio, con doble C, arroba, hotmail.com. Es así, aquí en la ciudad de Bogotá, un libro recomendado, Matilde, con fotografías, letras y biografías de testimonios de ella misma. En fin, vale la pena, amigos, un personaje de esos que nunca se podrá olvidar en la música colombiana. Así que, Matilde Díaz, por siempre. La única. La única.